¿Qué pasa si el cliente te dice, mándame más información o pásame información? ¿Qué le dices? Esto sucede cada vez que tú le vas a cerrar la venta, básicamente, y te dice, ok, pásame información y listo. Y ellos con eso es un escudo y se van. ¿Y qué hace la mayoría de personas? Ok, te envío información y dice, y ahí quedó. No, tú tienes que hacerle una pregunta. Si estás con él en Zoom, mirándose o de pronto presencial o por teléfono, decir, ok, déjame tomar nota. Listo. ¿Qué información necesitas que te envíe? Ok, mándame el contrato y mándame de pronto los testimonios. Listo. Ok, testimonios y contrato. Perfecto. Tomas nota. ¿Qué más? ¿Necesitas algo más que te envíe información? No, no, todo bien. Ok. Y una vez que tú le envíes la información, le haces esta pregunta. Escúchame. Ya te envíen la información y todo. Después de ello, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué paso quieres seguir? Y te quedas callado. Y ahí el prospecto definitivamente va a ver, ok, ya me dice la información y esto. Ok, listo. Ahora sí, procedemos y te compro el producto o el servicio. O ahí tú vas a sacar realmente el obstáculo y vas a decir, no, sabes que ahora la decisión la tomo con mi gerente o con mi esposa, con mi esposo. Ya estás sacando otra objeción. Entonces, es clave esa pregunta. ¿Qué quieres hacer después de recibir esa información? Ok, entonces, cada vez que alguien te diga, pasa mi información, hazle esas dos preguntas, toma nota y cierra y agenda para una segunda fecha, un segundo día. Dale dos horarios. Nos vemos a las 5 o a las 7. ¿A qué horario para tomar la decisión final? Y recuerda, todo lo que hagas, hazlo con actitud, acción y pasión. ¡Vamos que vamos!